Bueno, eso, en el descanso, venís a entrar, traigamos al vestuario. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vamos! 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 Sí, va, está fuerte, ¿eh? 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 ¡Gracias! 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 ¡La realidad unANSTA! Está bien, está bien Está bien, está bien 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 Estudimos Ou quizás Estudios Queคsten Estudios Estudios A Tyrus Estudios ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cámonos! 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 ¡Vamos! ¡Al 14! ¡Es el borde al 14! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alza! ¡Alza! ¡Amerdada! 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 ¡ ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Enrere, enrere! ¡Va! ¡A de la valla! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, Laura! ¡A Núria! ¡Cama dintre! ¡Cama dintre! ¡Mamena, volta! ¡Va a dintre! ¡Va a dintre! ¡Rápid, ¿eh, Rocid, eh! ¡Gira el tren! ¡Gira el tren! ¡Oh, no! ¡Gracias! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Va, sep! ¡Va, va, va! ¡Van a la chua, siga! ¡En hay una de las chouas! ¡Ana bot! ¡Ana bot! ¡Ana! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Ya du! ¡Laura, me duele Laura! ¡Laura a a la mona! ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura, laura! ¡Va ! ¡Buena! ¡Buena va Ramón! ¡Adiós,lements,션! ¡Va, bat! ¡Pasada! ¡Basada! ¡Va, claro! ¡Gro y seguro! ¡Gracias! escuché ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Caprán! ¡Gracias, Paola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va! ¡Cirus, Cirus, Cirus! ¡Cirus! ¡Cirus! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Bien! 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 ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No hace nada, eh! ¡Discutiva! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!